Mi vida, se trata de nuestro aniversario, caray. Creíamos que lo pasaríamos en familia. Pues sí, exacto. Tú, yo, nuestra hija, Sophie. Pero la señora esa... Con su noviecito que podría ser su hijo. Ay, qué desagradable. Qué gran lugar escogiste, ¿eh? Está increíble. Ay, qué bonita pareja. Muy 2022. Y usted es muy mil ochocientos. Cuarenta años de relación, un ejemplo a seguir. Y le veremos, ¿no? ¿Y quieres casar conmigo? Gracias. ¿Gracias? ¿Puedes decir qué chingados hacía saliendo de la cabaña de Luisa en la mañana? ¡Desgraciados! Todos estamos haciendo un esfuerzo por pasarla bien. Ay, por favor. ¿Es que no me di cuenta de cómo nos estaba espiando? Ay, pues qué noche, ¿no? ¿Por qué crees que conectamos? Porque me pones cachondo.